ya que estamos en otoño y empezamos a mirar calabazas por todos lados hoy quiero compartir contigo una manera más cómo modificar tu cajita para pastel con un delicioso sabor a calabaza créeme que queda súper delicioso estoy más que segura que te va a encantar aquí en pantalla son los ingredientes y los utensilios que vamos a estar necesitando típicamente este delicioso pastel se hace con la cajita para pastel amarillo pero el día de hoy yo no la tengo voy a estar utilizando esta la blanca aquí la tengo ya está cernida también tengo una latita de 15 onces de puré de calabaza leche crema ácida aceite harina azúcar granulada huevos y esas especias la canela y pumpkin pie spice déjame decirte qué es lo que trae esas especies trae canela jengibre ralladura de limón nuez moscada clavo y cardomomo es lo que trae es una combinación muy deliciosa y también vamos a estar necesitando un poquito de canela yo voy a estar utilizando tres moldes de 6 x 2 pulgadas y ya los tengo listos ya están preparados con mi desmoldante casero favorito que me encanta ya tengo la receta en el canal inclusive la semana pasada de nuestra clase ahí lo hicimos y lo vamos a estar haciendo con un globo de mano que va a ser súper fácil súper rápido y sobre todo muy delicioso te invito a la preparación empezaremos poniendo todos nuestros ingredientes líquidos en nuestro bol y mis huevos mi leche y mi crema ácida se encuentran a temperatura ambiente tiene siendo 15 onzas 425 gramos y si tú no encuentras el puré de calabaza tú lo puedes hacer en casa pero es muy común encontrarlo ahorita en esta temporada en todo supermercado toda la latita que no vaya a quedar nada ya que tenemos listo todos nuestros ingredientes líquidos ahora vamos a estar añadiendo nuestros ingredientes secos y tengo mi cajita para pastel ya está cernida muy importante voy a integrar un poquito y ahora sobre el colador voy a estar pasando mi taza de harina ahora sí vamos a integrar muy bien solo hay que tener cuidado para no sobre batir nuestra mezcla y para este tiempo ya nuestro horno tiene que estar caliente a 325 grados fahrenheit y mira nuestra mezcla mezcla ya está lista para ponerlo en los moldes y yo siempre me ayudo con una cuchara para helados y ahora sí los vamos a estar llevando a nuestro horno a 325 grados fahrenheit por unos 30 a 35 minutos y regreso con ustedes para mostrarles cuando salgan del horno mira qué hermosos y huelen bien deliciosos han salido del horno y aquí los voy a estar dejando en el molde 5 minutos y después los voy a estar sacando y los voy a dejar aquí en la rejilla hasta que enfríen unos 8 minutos y luego los voy a envolver en plástico de cocina pero voy a regresar para mostrarte ya pasaron los 5 minutos los voy a estar sacando del molde todavía están calientes pero mira esto fácil se despegan utilizando el desmoldante casero mira por eso me encanta mira qué hermosos han quedado déjame sacar el otro para que mires preciosos preciosos y nada que se pegan en el molde mira mira esto mira qué hermoso queda este pan queda muy muy suavecito muy muy esponjadito huele riquísimo el color me encanta ojalá que tenemos a preparar este delicioso pan para pastel perfecto para esa temporada de otoño para tu cena del día de acción de gracias para navidad o para cualquier otra ocasión anímate a preparar los temas que asegura que te va a encantar queda muy bonito muy hermoso y tú ya miras en los ingredientes que es muy fácil muy rápido y sobre todo muy muy delicioso y este va perfecto con un betún de queso crema o también le puedes poner dulce de leche que también quedaría súper delicioso como relleno ahora lo que yo voy a estar así los voy a estar envolviendo en plástico de cocina les voy a dar unas dos o tres pasadas y luego los estaré llevando a mi congelador hasta el día que yo lo necesite yo lo voy a estar necesitando para mañana pero bien me pueden durar en mi congelador hasta cinco días o seis meses pero realmente quién va a tener este delicioso pastel seis meses es un congelador la verdad no creo que nadie porque está muy muy delicioso y ahora sí ya están listos para llevarlos a mi congelador un congelador